Muy buenas tardes, agradecerles el tiempo que han tomado esta tarde para acompañarnos en esta actividad e indicarles que por un tema de orden tenemos los micrófonos y las cámaras desactivadas. De igual forma, si alguna persona quiere participar, estaremos abriendo el espacio para consultas al final de la exposición. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Gestión de Contraseñas Seguras que busca fortalecer los conocimientos en temáticas de ciberseguridad para toda nuestra comunidad universitaria y público en general. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Erwin Obregón Aguilera, licenciado en Ingeniería Informática con más de 10 años de experiencia en el área de soporte técnico informática en funciones de gestor de tecnologías de información, dedicado a la asistencia, apoyo y mantenimiento de equipos de cómputo y usuarios, actualmente colaborador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática. Sin más, les cedo la palabra a Erwin. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Melissa. Bueno, muy buenas tardes. Como sea, Melissa, mi nombre es Erwin Obregón y colaboro para la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática. Bueno, para empezar, voy a charlar sobre la gestión de contraseñas seguras. Hoy, particularmente, es el Día Mundial de la Contraseña. Esta, básicamente, se celebra el primer mes de cada, el primer, perdón, el primer jueves de cada mes de mayo. Nace en el 2013, básicamente, esta celebración por la iniciativa de Intel Security. Y se inspiraron en la idea de un libro de este investigador, de Mark Burnett. Ese libro se llama Perfect Password. Es un libro de 2005. Y lo que se refiere al libro es, básicamente, en la forma en que los usuarios deberían crear y gestionar de forma segura sus contraseñas. Entonces, por eso fue que, básicamente, el día de hoy lo que se celebra es la parte de concientización y la importancia de poder establecer, crear, gestionar lo que son contraseñas seguras y robustas. Entonces, esto, digamos, la parte de contraseñas abarca todo lo que es, los accesos que uno tiene a ciertos sistemas, digamos, redes sociales, correos electrónicos, también el ingreso o el acceso a dispositivos electrónicos, también lo que son dispositivos inalámbricos, en fin. Básicamente, es todo lo que se refiere a algún acceso que nos permite la autorización para acceder a algún servicio. ¿Por qué es que se deben utilizar contraseñas seguras? Bueno, básicamente, es porque lo que se busca es que se pueda proteger nuestra información. Todo lo que es referente a información personal, lo que es información confidencial, también información que es de trabajo, laboral, financiera. Porque, básicamente, nosotros como usuarios en este mundo digital, tenemos todo lo que son accesos a que son, como les mencionaba, correos electrónicos, redes sociales. También tenemos acceso a sistemas que son, digamos, los institucionales de acá de la universidad, acceso a sistemas bancarios, en fin. Entonces, lo que se busca es que podamos fortalecer la forma en que nosotros creamos nuestras contraseñas y cómo las gestionamos. Este es un ejemplo de contraseñas comunes. Esto es una página de Norton Pass, que son como las 100 contraseñas más comunes que uno logra encontrar. Esto es una recuperación de varios países y, como ven ustedes, básicamente, los que son contraseñas que son solo números o que son solo letras o que son de combinaciones entre letras y números, son muy fáciles de, digamos, descifrarlas. Entonces, tal vez nosotros, cuando creamos una contraseña para agresar algún servicio o la necesidad de que se haga rápido y no estresarnos tanto en pensar en cómo crear una contraseña muy larga, utilizamos tal vez este tipo de combinaciones. También pueden utilizarse lo que son palabras como esta password, que a veces vienen predeterminadas en ciertos dispositivos electrónicos o admin o en plural root. Como les decía, también combinaciones entre letras y números. Bueno, aquí tienen un carácter especial, pero como pueden ver, digamos, en cinco minutos lo pueden descifrar. En fin, si quieren ver la lista, pueden buscarlo aquí como Norton Pass o contraseñas comunes en el buscador y les va a aparecer, digamos, el montón de contraseñas que ellos han detectado. O pueden bajar también la lista, que es como el 19, 19, 19, 22, que tiene contraseñas que normalmente uno utilizaba hace unos años antes cuando no, cuando empezó como en el, el auge de empezar a hacer contraseñas en correos electrónicos como el famoso phonemail.com, que ahora ya que ya básicamente es un, es muy antiguo utilizar este dominio.com, ahora es .es o au bloc o similares. ¿Cuál es el impacto de utilizar este tipo de contraseñas que no son muy seguras? Básicamente lo que se pueden dar son problemas de suplantación de identidad. Estos son, por ejemplo, que llega un correo de alguien conocido, tal vez solicitando alguna información, y uno como lo ve, o más bien conoce el remitente, tal vez uno llegue y accede a dar ciertos tipos de información o dar la información que le están solicitando. También es muy común que se den los secuestros de cuentas y perfiles. Esto es normalmente cuando tal vez llegan con un mensaje de messenger de un conocido, haciéndose pasar de otra persona y tal vez sea este tipo de estafas que estuvo hace un tiempo atrás como de moda, que era que me encuentro en tal país, no tengo dinero, no sé qué, me pueden ayudar, colaborar, que sean este tipo como de estafas. También es lo que hacen que pueden publicar cosas que no sean verídicas, también noticias falsas en un perfil, cosas que normalmente el usuario o dueño de la cuenta no publica, entonces se utiliza para hacer esas ciertas cosas. También si logran tal vez vulnerar algún equipo, tal vez una explotadora, o tal vez logran acceder a un correo, a una cuenta de correo que quiera, entonces pueden tal vez ingresar a la parte del OneDrive, si fuera el caso de Microsoft, o de Google Drive, y tal vez ahí tienen información personal, tal vez imágenes, documentos personales, tal vez contraseñas que guardan ahí, entonces tal vez un delincuente pueda agarrar toda esa información y generar lo que es la parte de una extorsión, o dependiendo de los datos que encuentren, puede ser que los puedan vender o ofrecerlos tal vez en la dark web para obtener un beneficio económico. También es muy común que se den la parte de robos de cuentas bancarias, básicamente esto es por técnicas de ingeniería social, que ahorita más adelante les explico, y también se da la parte de lo que son los delitos informáticos en general. Esos pueden ser de cualquier tipo, hay una infinidad de delitos que están asociados a la parte informática. ¿Cómo son los métodos que obtienen, digamos, los salvedelincuentes para obtener contraseñas? Bueno, método es este de redes sociales, o más bien lo que se le llama el OSIN, el Open Source Intelligence. Este básicamente es que recopila información que se encuentra pública en redes sociales, o más bien se encuentra pública en internet. Esto puede ser fotografías en redes sociales, también puede ser información de sitios gubernamentales, entonces que, como el TCE, que podemos buscar una persona por el nombre, ahí se pueden también encontrar la información, porque ahí, saber si está la persona casada, divorciada, tal si tenemos, en fin, con eso pueden empezar también a hacer una búsqueda información, relacionada con los familiares. Por ejemplo, tal vez andan buscando, buscándome, por ejemplo, a mí en redes sociales, y no me parezco, pero tal vez un amigo, tengo un amigo común, ese amigo común puede llevarme a mi perfil, o tal vez mis familiares los tenga yo como conocidos, entonces por ahí empieza esa parte de lo que son investigaciones, para empezar a buscar a una persona. Además, recuerden que las fotografías, como no suben redes sociales, se hacen públicas, entonces también con nuestras fotografías, tal vez puede ser que salga en una foto con varios conocidos, y me etiqueten, y ya con eso ya pueden empezar a buscarme, y la comoda fotografía es pública, entonces por ahí también pueden realizar esa parte de búsqueda. ¿Qué es lo que busca? Es como relacionar ciertos comportamientos, como puede ser, bueno, si la persona tiene mascotas, entonces puede utilizar el nombre de la mascota, tal vez lo utilice para un acceso a algún sistema, los nombres de los hijos, las fechas de nacimientos, el nombre de mi pareja, o de mi esposo o esposa, también puede ser mi hogar de trabajo, tal vez utilice el nombre de mi hogar de trabajo para alguna contraseña, en fin, entonces son como búsquedas que se hacen solo que se encuentre público en el internet. La parte de ingeniería social, esto es básicamente como el punto fuerte para obtener contraseñas, ¿por qué? Porque es más fácil, por ejemplo, contactar a la persona, hacerle un engaño, y obtener información de ellos, en vez de hacer lo que comenté anteriormente, que tarde lleva mucho trabajo, empezar a investigar y todo, entonces es muy común que la parte de ingeniería social sea como el fuerte para obtener contraseñas. En esta parte de contraseñas, dígame, perdón, de ingeniería social, tenemos los que son los phishing, es un término que básicamente es muy conocido, se ha comentado mucho, que son estos famosos correos falsos, donde solicitan tal vez información de un usuario, o se hacen pasar por alguna entidad, por ejemplo, si fuera Microsoft, hubo un tiempo que estaban enviando correos de Microsoft diciendo que nuestras cuentas tenían que ser cerradas, si no cambiamos la contraseña, entonces venía un enlace donde decía que ingresáramos y cambiáramos nuestras contraseñas, o más bien vienen datos o documentos o enlaces que redireccionan un sitio que no es muy conocido, y por ahí puede ser que a uno le pueden ingresar algún malware, o tal vez un virus, o algo similar, para obtener información. Eso es muy importante, digamos, lo del phishing, porque si uno logra reconocer ese tipo de comportamientos, eso es una parte más segura de poder rechazar los correos y empezar como a desconfiar lo que a uno le llegan a, ya sea los correos digamos, a casas institucionales, los personales, en fin. También existe la parte del phishing, que estas son las famosas llamadas, esto es como lo que es muy conocido de las llamadas que son de entidades bancarias, que dicen, te llamamos de tal banco, y uno le edifica el número, y lo busca tal vez en internet en un momento, cuando uno recibe la llame, y uno ve que el número sí coincide, pero eso es porque el número está enmascarado, entonces siempre hay como también desconfiar con uno recibe ese tipo de llamadas, o contestar, y tal vez uno llamar directamente al número, digamos, de la entidad, que es de la entidad bancaria. también se utiliza mucho en WhatsApp y en Telegram para ofrecer tal vez servicios, digamos, la gente que se encuentra buscando trabajo, a veces dan o envían ofertas laborales que son también para engañar, y utilizan esta técnica de phishing para obtener también información. Otro punto son estos, los keylogging, esto es un, por así decirlo, que logran capturar lo que uno escribe, digamos, en el teclado. De estos hay dos tipos, hay uno que es por hardware, lo que hacen es que logran conectar a un dispositivo USB, tal vez en un equipo, y es lo que se carga, es que todo lo que uno digite lo guarden en un texto y después lo pueden enviar por la red. Y están los que son por software, que utilizan muchas técnicas de phishing, que tal vez llegan en un correo que no tiene mucho sentido, pero tiene un enlace y el enlace ya viene envenenado con algún, con algún malware. También se utiliza mucho en, en la parte de sitios que son falsos o que no son muy seguros, que también en las imágenes o alguna ventana emergente tiene ese contenido, entonces logran también como instalar ese, ese software en el equipo. Y uno no se da cuenta porque a veces no, no lo detecta, por eso es también importante tener, tener la seguridad de los equipos, que es utilizar algún antivirus para que haga tal vez la detención de ese tipo de software. Además están, otro ejemplo, son las filtraciones de datos asistentes de sitios, estos son, en fin, los que uno escucha como las noticias, como se filtró la base de datos de este lado. o uno escucha tal vez alguna noticia que dice que un insider, alguien de una empresa llegó y vendió la base de datos a tal persona o también como hubo un tiempo de noticias que entrevistaron a unas personas de la reforma y ellos decían que ellos compraban bases de datos, por eso decían las llamadas, decían esta parte de Bishing. Y también en la Dark Web existen sitios donde uno puede adquirir digamos bases de datos ahí en algún precio que uno no hay que se como pagar ahí en ese momento. También se puede hacer por ataques de fuerza bruta, estos ataques de fuerza bruta es por software. Básicamente lo que se hace es si tengo alguna base de datos puedo utilizar los nombres de usuarios y contraseñas que tuve, también si tuve la información por tal vez por phishing o por bishing o por una técnica de ingeniería social yo podría quedar en algún diccionario y con esa forma empezar como a tratar de ver si puedo vulnerar algún servicio. Esto es pensando que tal vez un usuario utilice una sola contraseña para varios servicios tal vez digamos que tienen un correo en Gmail o en Gmail o en Outlook y que esa misma contraseña la utiliza en esos tres servicios entonces con eso tal vez un delincuente dice bueno ya tuve un acceso puedo empezar a probar en varios sistemas también puede tal vez probarlo en redes sociales tal vez en correo de cuentas laborales o institucionales en fin lo que a veces vamos buscando es como como poder acceder a nuestra información ahora ¿cómo creamos una contraseña segura? estos son algunos ejemplos y recomendaciones básicamente lo que se dice es que no debe contener datos personales que son estos mi nombre tal vez apellidos el nombre de mis mascotas el nombre de mis hijos tal vez de algún personaje de una serie o alguna novela o personajes tal vez de de anime en fin utilizar este tipo de nombres comunes o también nombres de libros que han utilizado por ejemplo aquí se pone ese nombre que es Pablo 24 haciendo referencia a que nació tal vez en 24 o tal vez 24 es la fecha de alguna celebración importante en fin entonces se viene a evitar este tipo de recombinaciones no utilizar solo dígitos numéricos que eso lo vimos ahorita cuando las contras son muy comunes que es utilizar recombinaciones de números independientemente que sea 1, 2, 3 o 9, 8, 7 o que estén alternados a veces 1, 3, 5 en fin utilizar ese tipo de recombinaciones no utilizar palabras de diccionarios esto me parece muy interesante porque hace digamos hace mucho tiempo atrás era común que se utilizaran como nombres de diccionarios para crear contraseñas porque son palabras que no son muy comunes que no son muy conocidas entonces se tenía la creencia que no podían como descifrar de que se está utilizando un nombre extraño por ejemplo aquí este nombre porque esa palabra que es farmacopea que me apareció ahí curiosamente si es recomendable utilizar las combinaciones intercaladas entre letras mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales eso sí va a depender del sistema en que uno quiera utilizarlos porque puede ser que haya sistemas que no permitan utilizar caracteres especiales entonces se tiene que utilizar también números y letras pero una extensión más larga o más cantidad de caracteres básicamente la comida de estos tipos de combinaciones intercaladas tiene que tener mínimo 15 caracteres o más de largo que esto esto porque digamos antes no sé si ustedes recuerden que uno decía que una contraseña de 8 caracteres se consideraba una contraseña segura después al tiempo pasó que se utilizarán mejor contraseñas que tuvieran 12 caracteres de largo y ahora más bien la recomendación es utilizar 15 más bueno aquí este es un digamos el orden no tiene ningún sentido o sea no es que haya creado yo tal vez un conjunto de palabras y haya quitado algún carácter después haya cambiado tal vez algún carácter por un número solamente que uno cambia la E por un 3 o cambia la O por un 0 cambia la O por un 4 y 7 por una L ejemplo ese tipo de combinaciones y importante ahora es y ahora que se ha fomentado mucho es utilizar lo que son autenticaciones de doble factor estos son básicamente que le llegan un código un solo uso que son a digamos a correos electrónicos tal vez por mensaje de texto al teléfono también existen las aplicaciones de doble factor como Microsoft Autenticator o Google Autenticator también hay otros tipos de autenticaciones que son tal vez que llega un código al CSM pero también hay que ingresar los dos códigos para que uno lea la autorización para ingresar al servicio por acá este este es un cuadro interesante porque básicamente aquí nos dice cuánto dura tal vez un sistema o un service delincuente en descifrar una contraseña como les mencionaba anteriormente antes se decidió que una contraseña de ocho caracteres era segura hace unos años atrás pero como ven ahora básicamente si tenemos la combinación de letras mayúsculas mayúsculas números y caracteres especiales básicamente en un segundo pueden descifrar la contraseña también una contraseña de ocho caracteres que era lo que también les comentaba que se utilizaba básicamente tiene una versión como de ocho meses pero se tiene la costumbre que uno cuando crea una contraseña no lo va a cambiar si el sistema no le pide uno que tenga que cambiarlo tal vez cada 60 30 o 90 y eso más básicamente el usuario no la cambia entonces si fuera que se tuviera ese digamos que si no lo pudiera cambiar constantemente tal vez se podría considerar un poco más segura porque es aquí cada ocho meses bueno un servicio de cuenta duraría ocho meses por poder descifrar entonces a la hora de estar cambiando esas combinaciones puede ser como puede ascender el tiempo pero como nada digamos una contraseña de 15 caracteres aquí dice que son 232 mil millones de años 32 mil años y básicamente como se decía era utilizar esa combinación de aleatoria de caracteres ¿verdad? caracteres números entre mayúsculos y mayúsculas y si ustedes ven acá digamos se utiliza una contraseña como si la tal vez está 18 pero uno podría utilizar n cantidad de caracteres o una combinación hasta como de 32 caracteres ustedes ¿cuánto durarán para poder descifrar eso? ahora tenemos la parte de lo que son los generadores de contraseñas ahí digamos ahí existen varios en el mercado algunos son gratuitos otros son este tal vez permiten crear una cierta cantidad de contraseñas mínimas pero después como que hay que y tal vez le cubren a uno por utilizar el servicio acá básicamente yo puse como los que son más comunes los que uno logra digamos si uno hace la búsqueda en cualquier buscador generar las contraseñas casi siempre aparecen estos siempre va a depender de que se sale algún sistema nuevo puede ser que lo posicione primero hay intercalado entre los demás pero básicamente estos son como los que más son utilizados vemos acá en el centro se utiliza el power generator que realmente es un power generator que él genera contraseñas de forma aleatoria ahorita les muestro cómo lo hace igual las demás estas el norton el alfa el cc el dash line también tiene el mismo comportamiento o la misma capacidad de generar contraseñas uno no puede decir cuántas cuántos caracteres quiere si quiere agregarle tal vez números o letras o caracteres especiales o quitarle los caracteres especiales y solo genere letras o números en fin no puede utilizar este tipo de combinaciones por ejemplo este es el que les contaba el secure ah secure era perdón secure para lo general este bueno no puede cambiar aquí el idioma si lo quisiera eso es como uso del usuario y acá podemos decir cuántos caracteres es que uno desea como pueden ver aquí mismo le dice uno que si utiliza un carácter de 12 a 15 mira que curioso dice que lo considera como como débil y los que considera fuertes como de 16 a más caracteres ven aquí dice que se puede generar hasta una contraseña de 128 caracteres por ejemplo acá como pueden ver digamos uno puede decirle que incluya no caracteres especiales números letras mayúsculas o minúsculas esto es importante porque uno tal vez cuando crea alguna contraseña tiende a a confundir la O minúscula la O mayúscula y el 0 entonces tal vez uno crea las contraseñas con esos tres caracteres si uno quiere ingresar y dice que la contraseña es incorrecta entonces para evitar ese problema uno los puede excluir también este acá uno puede decir que incluya este tipo de caracteres que no son muy comunes como es el signo mayor o menor los corchetes comillas en fin y qué más básicamente es como esos son como los puntos importantes entonces uno puede aquí generar contraseñas este nada más generar cualquiera la que uno desee ahí escoger pues ustedes pueden ver lo que hace es generar una contraseña aleatoria que tal vez no tiene ningún sentido tal vez aquí dice que para recordar la contraseña hay que puede aprenderse como esta frase pero en realidad si uno lo trata de conseguir así o de recordar más bien de esa forma creo que no es tan como tan eficiente poderlo recordar entonces por ejemplo acá les digo uno puede escoger cualquier tipo de contraseña y básicamente es copiarla y utilizarla la quisiera utilizar hay un sitio que se llama password check que es de carpesky ahí pueden buscar también pueden buscar en el buscador como verificación de password o contraseñas entonces este es uno que es muy conocido hay otros que también existen ahí en la web pero básicamente aquí lo que le dice uno es si la contraseña es buena o no puede ver aquí digamos yo copié la misma contraseña que había quedado acá y nada más la pegué para verificar que si la considera o no una contraseña segura yo normalmente lo que hago es que si utilizo alguna contraseña se le cambio tal vez algún carácter le agrego este tal vez algún número otra letra en fin o si no lo puedo hacer es que agarro una parte y lo pongo adelante o empiezo jugar la contraseña que este me generó y empiezo como a crear ahí cualquier nueva contraseña aquí es interesante porque digamos hay cualquier por ejemplo 1, 2, 3, 4 sale esta notificación es el que dice que las veces que han encontrado una base de datos filtrada que los que les mencionaba a ustedes anteriormente que se utilizan que utilizan los labios delincuentes para poder capturar o obtener contraseñas entonces es un sitio interesante que se podrían utilizar por si ustedes quieren ver si la contraseña alguna contraseña que tengan ustedes en algún sitio en algún sistema es relativamente segura digamos aquí uno puede poner cualquier cosa que igual él va a decir que está que es segura bueno este es un ejemplo de lo que les mencionaba a ustedes anteriormente del del banco generero y el de Karpetsky que es de lo que les he enseñado yo anteriormente a ustedes de cómo pueden generar una contraseña y cómo lo pueden verificar o cómo pueden verificar ustedes contraseñas que tienen a ver si es segura o no ¿qué no se debe hacer cuando se crea una contraseña? bueno primero es no guardarlas en papel es decir no guardarlas en cuadernos en notas adhesivas que son los post-fits entonces ustedes han notado a veces que hay ciertos lugares donde uno llega y está un montón de post-its pegados en el monitor o tienen alguna pizarra y hay también un texto ahí a través llegan a través de un sitio y ven una pizarra ahí con un montón de estructuras ahí tal vez hay algún papel o también una nota ahí con alguna contraseña no guardarlos en documentos de office o libre office o algún gestor de notas no utilizar el blog de notas de los dispositivos de los teléfonos ¿por qué? porque si el teléfono tiende a que uno que uno lo pierda o tal vez sea que uno sea víctima de un robo tal vez con alguna técnica pueden desbloquear el teléfono a pesar que uno tenga el bloqueo entonces ya ahí pueden tener información entonces si uno lo guarda en notas del teléfono básicamente uno le está regalando ahí todo el acceso de todas las cuentas de uno también es importante no tomarle fotos entonces otra tal vez uno ahí en la necesidad toma la foto y la guarda en el teléfono y ahí queda también otra es no guardar las contraseñas en aplicaciones de dispositivos electrónicos que ya les mencionaba tampoco guardarlas automáticamente en el navegador ¿por qué? uno a veces porque para que no sea más sencillo que uno ingrese a cualquier sitio nada más poner el usuario y automáticamente el buscador le pone la contraseña y ya uno ingresa porque uno se debe guardar básicamente porque tal vez uno puede dejar el equipo encendido sin bloqueo y tal vez alguna persona me indese una vez llegue y obtiene ahí la la información porque si uno tiene el obviado el usuario por ejemplo en Necron o en el Firefox o cualquiera de esos uno puede obtener también esa el acceso ahí a las contraseñas y verlos en línea o sea sin encriptar también puede ser que el equipo también se lo también no sea víctima de algún modo o algo similar entonces por algunas técnicas pueden tal vez ahí obtener este lo que son esos datos también utilizar la misma contraseña en varios sistemas ya se los había mencionado anteriormente yo sé que a veces es como muy cansado que uno diga bueno tengo tantas redes sociales tantos juegos electrónicos tantos accesos a varios sistemas tal vez da como como pereza genera tantas contraseñas entonces básicamente lo que hacen es que ponen la misma contraseña para todo o ponen contraseñas muy sencillas tal vez es un problema y otro punto importante es no compartir las contraseñas con nadie esto es porque puede ser que en algún momento se comparte tal vez una contraseña o tal vez algún servicio de correo electrónico o WhatsApp o Telegram o Messenger y tal vez ahí capturen el message y vergan ahí no sé la contraseña de Netflix o de HBO o algo un servicio de streaming ahí entonces ya empieza también a pasar ahí todo el este los contraseñas por todo lado acá estos son unos ejemplos que les voy a enseñar de casos que se han documentado que han utilizado han tenido contraseñas vamos a ver por aquí este es uno que digamos esto fue en Hawaii que una agencia bueno el señor se tomó una fotografía y el señor en un post vieron la contraseña entonces la persona que logró verla lo que hicieron fue enviar un mensaje que supuestamente era un misil para Hawaii entonces y eso fue por una foto como les comento a ustedes a veces lo que uno digamos las imágenes son públicas y lo que uno publica a través de redes sociales puede ser que la foto esté bien bonita y todo pero uno también tiene que tener este el cuidado de lo que se está mostrando ¿verdad? por ejemplo este puede ser que una persona tome una foto en un lugar muy bonito y se ve así como digamos que tiene no sé un televisor como de 60 pulgadas tal vez tenga un playstation o algo así o tal vez tenga cosas muy de valor que pueden ser muy llamativas para tal vez un delincuente entonces ahí por la parte digamos que ella empieza a ver las fotos puede ser que digamos esta persona tiene parece que tiene mucha adquisición económica o tal vez tiene mucha solvencia entonces puede ser víctima también de de tal vez algún criminal ¿verdad? entonces también es muy importante esa parte de tener cuidado lo que uno publica este es también otro caso que está haciendo una entrevista este señor un canal francés y también observaron las contraseñas pegadas en envir en envir que separaba las oficinas tenían un montón de contraseñas ahí que se podían ver ahí en plena transmisión esto está asociado a lo que pasó en TV5 sí es el mismo canal pero al parecer no tiene no está asociado a lo que se hizo con las que se lograron las señales de ese canal por un grupo yadista eso sí las contraseñas bueno ahí en la noticia dice que sí fueron de de unas redes sociales creo que fue Facebook y Twitter que sí publicaron imágenes yadistas este es otro ejemplo este es igual se tomaron una foto en el mundial de Francia 2014 y tenía en el acceso a al wifi al internet al ámbrico perdón y básicamente ahí le quisieron a mostrar no hubo como ningún itaqui pero sí lo que se quería era mostrar que hay que publicar una fotografía y tener su información y este es otro ejemplo este es otro ejemplo esto fue una noticia en vivo de este canal CBC en un evento de Super Bowl si no me equivoco fue en el 2000 parece que tiene aquí la 2014 no en el 2015 creo que era si no me equivoco en el 2014 por ahí y lo que pasó fue que básicamente de media transmisión tomaron hicieron la toma y ya se veían aquí las contraseñas también del del servicio inalámbrico entonces esos son posibles esos son algunos ejemplos de que porque uno no vería como guardar las contraseñas muy visibles o tenerlas en papel o similar que pueden pasar a estas cosas ahora este yo sé que van a están pensando si hay que hacer una contraseña muy larga tal vez de 15 más caracteres eh tiene n cantidad de de cuentas o accesos a servicios como hago yo para para prenderme tal vez ese montón de contraseñas porque este y a veces puede dificultar tener eh o aprenderse esa cantidad de de caracteres ¿verdad? entonces para eso se tienen lo que son los gestores de contraseñas estos gestores de contraseñas lo que hacen es que eh nos permiten almacenar nuestras cuentas nuestras cuentas y credenciales eh también lo que hace es que se gestiona todas las credenciales una sola en una sola herramienta ¿qué quiere decir esto? digamos que eh se necesita digamos para poder acceder a al al gestor una contraseña maestra que se crea para poder ingresar entonces yo en vez de tener un montón de contraseñas que tengan plenamente también me que prendan una sola contraseña para acceder al gestor y esa forma de tener acceso a mis demás cuentas eh esto es tan importante es que estos son digamos tienen una base de una base autocifrada eh son multidispositivos quiere decir que pueden utilizar básicamente en cualquier dispositivo y algunos tienen la opción de tener la verificación de dos pasos algunos de estos gestores ustedes si pueden buscar ahí buscar un buscadores se tiene esta equipaz que este si lo recomendamos acá en el centro de automática este se instala local o sea se sale en el equipo eh se crea el uso la contraseña y con eso ya uno puede acceder al sistema después están los otros que son en línea algunos como el slash line o el last pass tienen tienen este la posibilidad que uno puede crear un usuario gratuito temporal bueno no es temporal uno puede crear el usuario lo único que si uno quiere obtener otros servicios hay que pagarlos y algunos tienen una cantidad limitada de de las contraseñas como podría guardar pero básicamente como les digo si ustedes lo buscan los buscadores ahí salen varios servicios si siempre hay que tener presente que uno tiene que investigar si son seguros o no porque puede ser que tal vez se crea algún gestor que se utilice para obtener información que sea tal vez de algún grupo ahí salve criminal o similar este equipaz este es un ejemplo de lo que de lo que es el sistema así como les digo eso se instala en el dispositivo y uno lo que hace es que digamos lo primero que le pide a uno es crear una contraseña maestra que es la única contraseña para poder acceder al sistema o al software más bien y tiene eso interesante que son una una barra de calidad entonces entre mayor sea esta barra más segura de la contraseña o más segura que considera el software que segura casi siempre va entre 100 a 113 bits entonces hay uno no tiene como empezar a ahogar ahí los caracteres que uno ingresa también hay otra forma que lo hace automático que puede generar una contraseña automática yo no nada más la almacena o se la prende y uno ya puede ingresar cuando uno ingresa digamos ya después de ingresar de la compañía maestra uno lo que hace es empezar a agregar los los hitos que uno desea por ejemplo aquí fue el facebook la red social facebook la contraseña el enlace para ingresar al sistema también si uno quisiera también podría poner el username del sistema y uno lo guarda y él lo que hace es que prácticamente lo va almacenando poder aquí digamos este es un ejemplo que tiene facebook listera esta plataforma educativa que es esta otra que también es educativa importante si uno pierde la contraseña maestra no logra ingresar entonces por eso siempre es importante al mantenerla al mantenerla bien si no prácticamente uno pierde el acceso ahí este es uno que es en línea que es dashline este igual tiene casi las mismas características que la anterior que uno puede agregar digamos la dirección web el usuario la contraseña el nombre del servicio y él lo va almacenando entonces si ustedes les gusta este tipo de gestores que son en la web porque son en línea básicamente ustedes ingresan con crean el usuario la contraseña y ya pueden tener acceso a digamos a los servicios que tengan ustedes aquí registrados este sí es de tienen una parte que es de pago bueno ver aquí este que ofrecen otro tipo de servicios pero eso ya también va a depender mucho del usuario creo que desea como tener o utilizar ahora este estos son los métodos de autenticación digamos lo que se el camino que se va a seguir porque lógicamente puede ser que hoy digamos que vamos a utilizar una contraseña de 15 caracteres pero puede ser que el día de mañana y aumente en vez de 15 tenga que ser 20 entonces lo que se hace o lo que se está haciendo es que la mayoría de los sistemas están utilizando métodos de autenticación ya sean los de doble factor puede ser los certificados digitales o la firma digital por ejemplo el poder social que los documentos en línea permite asociar la firma digital para para acceder a los servicios también los bancos están utilizando la firma digital para para verificar y darle una notificación para poder ingresar hay un este este es un hardware se llaman las llaves de seguridad FIDO estos son USBs que se conectan a un dispositivo y uno los asocia a un servicio entonces para que uno pueda acceder por ejemplo tal vez el Facebook que es un ejemplo masculino yo puedo ingresar pero necesito ingresar la llave para que me den el acceso a a mi cuenta entonces estos son no son como muy conocidos pero es muy probable que en algún futuro si lleguen o los utilicen más acá en el país después tenemos los códigos de un solo uso o los OPT que estos son ya mejorados los notificadores de doble factor utilizan OPT que son estos códigos que solo se muestra 30 segundos y van cambiando constantemente también se utiliza mucho en las escuelas de batallecarias que a veces uno ingresa y dice por favor ingrese el código que se le fue enviado ya sea al teléfono por CMS o al correo que estará visitado el usuario también existen las tarjetas yo no sé si que tienen un montón de códigos que también se utilizaron en un punto como un OPT ahora como este se está utilizando o más bien se está fomentando mucho el uso de autenticadores de vale factor si tiene lo que es el Microsoft Authenticator y este es básicamente es una aplicación para autenticación y permite con la cuenta de Microsoft poder iniciar cualquier cuenta de Microsoft sin necesidad una contraseña porque el autenticador le da el acceso también se puede generar códigos de un solo uso si uno lo configura dependiendo del sistema que uno quiera agregar va a generar códigos de un solo uso también este permite lo que es iniciarse con una obligada de la contraseña porque está asociado a la autenticación entonces por ese medio es que lo deja uno ingresar también permite revisar lo que son copias de seguridad y restaurar las creencias de la cuenta esto es porque como servicio está en línea entonces está asociado a una cuenta si yo no puedo tal vez asociar a otro dispositivo entonces no puede no puede recuperar la cuenta por así decirlo y este permite usar o se puede utilizar para iniciar sesiones si el sistema lo permite y hay cuentas que no sean Microsoft no los puede asociar digamos a Google perdón al Microsoft o al Ticketer entonces esta aplicación es gratuita lo puedes cargar digamos en dispositivos Android o en iOS la puedes utilizar y también tenemos lo que son de Google de Ticketer que básicamente es casi similar a la de Microsoft este también se vincula a la cuenta de Google y con la cuenta de Google uno puede hacer también lo que son copias de seguridad también uno puede asociar otras cuentas o sea más cuentas de Google que uno quiera que sean de uno que uno quiera agregar también tiene eso que son los códigos de un solo uso como les mencionaba esos son códigos de seis dígitos si no me equivoco que van cambiando cada 30 segundos y lo que es que genera el número para poder ingresar al sistema y algo importante que también lo tiene el otro el otro identificador de Microsoft es que también tiene suporte para múltiples cuentas múltiples cuentas es decir que yo puedo agregar digamos si un sistema me permite acceder bueno me permite agregarle doble factor de autentificación entonces yo podría utilizarlo para que me genere el juego ya como la parte de recomendaciones finales bueno este tener en cuenta que uno debería generar y utilizar contraseñas robustas es una de las herramientas que les mostré durante ahorita en la exposición también se pueden utilizar gestores de contraseñas para uno guardar sus contraseñas porque como les mencionaba tal vez uno tiene una amplia gama de servicios en el que uno ingresa también cambiar las contraseñas con los sospechos que se han sido comprometidas eso es digamos que ustedes vean como algún comportamiento extraño tal vez en los inicios de sesión en correos electrónicos redes sociales si ustedes ven que hay un comportamiento extraño ahí o habilitan el doble factor de autentificación si lo permite o hacen un cambio de contraseña no compartir contraseñas con nadie eso es importante como les mencionaba utilizar autentificación de doble factor no utilizar la misma contraseña para varios excesos eso es súper importante este quitar esa idea de que uno puede utilizar la misma contraseña básicamente para entrar a cualquier sitio no anotar las contraseñas en papel como les mencionaba y este no responder correos si eran maliciosos además y desconfiar desconfiar cuando también llegan mensajes de texto cuando llegan mensajes de correos electrónicos que son sospechosos también uno tiene que fijarse muy bien en qué es el remitente del correo porque a veces puede ser que diga como diga que es de algún banco estatal o puede ser que diga banco y en vez de una o minúscula salga como cero oiga banco un nombre y después diga punto com siempre hay que estar este observando que es como es que llegan a este tipo de correos y reportarlos pues también es muy importante finalizamos muchas gracias muchísimas gracias Erwin vamos a abrir un espacio para consultas pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra tenemos varias consultas la primera es Erwin sobre los sitios de contraseñas los sitios para gestión de contraseñas nos consultan probar en esos sitios la contraseña podría ser brastreado y entonces ofrecer una pista Erwin perdón estás con el micrófono apagado sí perdón como les comentaba era que bueno en teoría supuestamente no deberían rociar desconfiar de eso lo que uno puede hacer es que si uno crea una contraseña tal vez probar nada más para decirle a lo que es correcto o diga que es una buena contraseña y después cambiar otra vez cambiar de ciertas cosas tal vez se podría hacer pero en teoría no debería debería rastrearse gracias la siguiente consulta es qué opina de los gestores de contraseñas como 1password bitwarden lastpass entre otros sí ahí bueno básicamente es que eso va a ser del gusto del usuario en mi opinión porque digamos yo utilizo el keypass porque me agrabo o sea me gusta porque lo tengo en local en una máquina entonces no lo tengo en web pero es porque me gusta que es así pero este eso también va a depender mucho de la forma en que uno y la contraseña como le ponga también digamos si uno utiliza un gestor de estos pero la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4 obviamente no va a tener como mucha seguridad entonces sí como les digo eso siempre va a ser como al gusto del usuario si quieren utilizar o no ese tipo de de gestores muchas gracias me parece que no tenemos más consultas entonces reiterarles el agradecimiento una vez finalizada la sesión la grabación queda disponible en el chat por 7 días pero de igual forma la colocamos en el canal de YouTube del centro de informática para que la puedan consultar posteriormente a partir del día de mañana nuevamente muchísimas gracias a Erwin por preparar esta información en conmemoración del día mundial de la contraseña y muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia que tengan un excelente día igual muchas gracias buena tarde saludo Gracias.